El resultado de una mirada muy amplia, muy trascendental, muy federal de este gobierno encabezado por Omar y donde lo fundamental es generar esa conectividad que tantos anhelamos desde la vía terrestre y que bueno, con estos nueve proyectos que están algunos terminados, otros en proceso de ejecución, pero con la garantía y la claridad de que queremos también hasta cambiar el concepto de Estado y en este caso de Estado provincial y de Estados locales, que aquella obra que se cuenta en proyecto y que después se licita no solamente se ejecuta sino se cumple económico y financieramente y esto es un poco darle la credibilidad necesaria al Estado que muchas veces había dejado pendiente no solamente la obra sino ejecutar la obra pendiente de cancelación. Y creo que también fue ese el resultado de que hoy tenemos un plan de obras públicas realmente muy ambicioso, lo decíamos recién, más de casi 7 mil millones de pesos, pero sumado a los casi 140 millones de pesos que hoy tenemos de caminos de la regularidad, casi 60 kilómetros, prácticamente la mayor parte ya en un proceso programando y esto también lo quiero con el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, pero el Ministerio de la Producción poder continuar trabajando y sabiendo que la conectividad es fundamental. Es importantísima la obra que hoy se viene a cristalizar, que es mejorar nuestra conectividad de la Ruta 70 obviamente en lo que va del tramo desde Roca hasta Vila, mejorar nuestros accesos, si bien nosotros lo tenemos ya hace unos años, ya merece o necesita algunos arreglos, algunos retoques y sabemos que a otros pueblos les viene muy bien tener un acceso. Así que Gobernador, no le quepa la menor duda de que siempre será bien recibido nuestra localidad, que el decreto es la formalidad, es lo que corresponde, pero el abrazo sincero y el agradecimiento que nosotros podemos darle cada vez que venimos o estamos en un proceso de licitación, de mejoramiento de nuestra región, porque la ruta llega hasta Vila, pero la necesita el habitante de toda la región. Es una obra que está postergada y que bueno, la mirada de nuestros legisladores, siempre de los que estuvieron pidiendo y bueno, y la decisión política suya, Gobernador, nos cae muy bien y vamos a estar eternamente agradecidos.